¡Ay! ¡Pero nadie llega! ¡No, hombre! ¡Qué mentira! Dejaún le jamás deja pisar. Dice Joey. ¿Será? ¿Por qué son tan fans de ese menudo? Ellos que le han regalado. ¿Sonrisas? Sí, sí. Ahorita me pasas y después. Hola, Peren Fresh. ¿Cómo estamos, mano? A ese Zenón le di para que se cambie el Name y no lo hizo. ¡Parse! Pues eso ya es cuestión de cada uno, brother. Si él de pronto no quiere cambiarse el nombre, no siente que va a durar en el clan, pues ya es cuestión de él. De pronto él no está en el clan porque quiera o no sé. ¡Hola, Ibro! ¡Perdón la demora! Andaba haciendo placas, dice. Hoy se hacen placas. ¡Ay, sí! Hoy es miércoles y se hacen placas. Sí, es verdad. ¡Pero ayúdenme, pandita! ¡Para tu casa, mano! ¡Hay piso! ¡Ah! ¡Mira eso, crack! ¡Parse! ¡Parse! ¡Le di piso a ese meme, brother! ¡Lo hizo! ¡Quítate ahí, legendario! ¡Sí! Y no remataron al que yo le di piso. ¡Míralo! ¡No lo remataron! ¡Ay, parce! ¡Lo van a curar! ¡Mira eso! ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! ¡La hacen! ¡La hacen! ¡Estoy seguro que la hacen! ¡Muy buena, Jerry! ¡Jerry está parando durísimo! ¡Jerry está parando duro, pa! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Buena ya! ¡Muy buena! ¡Muy excelentemente bien! ¡Buenísima! ¡Por acá, Ipro! ¡Le paso idea a ella! ¡Présame una cuenta, papurrino! ¡Ojalá tuviera, mano! Ipro, ¿cómo se hace una página para subir videos originales y que pueda ser monetizada, papi? Eso falta... O sea, tiene que pasar por un proceso. Eso no es que tú creas la cuenta y ya... Digo, la página y ya... Y ya te va a monetizar. No. Tú tienes que pasar por un proceso. Tienes que crear primero la página. Primero o después tienes que tener 100 seguidores. De pasar de 100 seguidores ya... Te metes a una vuelta de que se llama creador de contenido. Y después de eso cumple otros parámetros. No, mano. Eso es de tiempo. ¡Ajuele! 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 ¡ keynote! ¡Ajuele! 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 up un nivel level up se llama level up tienes que entrar a level up pero no o sea primero que todo tienes que entrar a level up para para que obviamente te den estrellas y para qué en donde en acorralado papi aquí como siento que nos van a ganar púreme mano no no llegaron aquí no baila ganaron ganaron papi ay ese no que ese no con eso que es eso parcero suba la mira le estás dejando en el pecho la estoy dejando ni siquiera en el pecho la estoy dejando espero en las patas la patisa mano pero bueno 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 por lo menos nos quitaron tantos puntos hola anthony chancay muy buenas noches banda como estas saludos la buena papi la buena la buena la buena la buena al man se enojó primero a código de escuadra código de escuadra 75 66 266 primero se enojo primero se enojo este men a ver a ver si tiene por acá para invitar ah bueno no hay nadie hay nadie que seca activo 75 66 266 bandita entre en todo el mundo pero ese ese como así pero en fresh no entiendo no entiendo pero en fresh de que hablas bueno y entro jerry granadillas y senón vamos a ver si lo hacemos brother creo que se están acabando tanto los luakers creo 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 no estoy seguro no me crean pero de pronto puede ser bandita todo el mundo dando esa hermosísima manito brother todo el mundo mi gente ayúdenme ahí a dejar esa hermosísima manito y a dejar una hermosísima compartidiza banda solamente en tres grupitos no más bandita no es más hasta yo lo hago mano mira es de mi propia a ver a ver a ver uy papi creo que esa la podemos ganar banda esta la podemos ganar vamos mira este es el id dice el da ay no me lo mando envíemelo pero por el whatsapp tú tú no tienes el whatsapp mío ay no tremendo insanidí mano Tremendo insano, papi Venga Ustedes lo zamparon bien zampado Para el lobby Para el lobby, papi Para el lobby Claro que sí, Josep Hola, Gabriel Ramírez, que lo queman Vamos Vamos Vamos, la bandita Me pusieron esa habilidad De Homero y baila Esa habilidad de Homero Parse, durísimo De uno moverse Me queda uno como estable Ya va nada ese membro Le dieron piso al cenón Me manejo de camperoico, papi ¿Qué es lo que es, Chris Pérez? ¿Cómo estamos? Hola, pera, en fresh Ese campero dice Y si te lo envío por messenger No, no se puede por el messenger ¡Suscríbete al canal!